No mames güey, con chuli no A veces es tan chimo No pueden Viene 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 Con chuli no mames güey El chavo sabe que pedo De acuerdo si Cómo sacarse esa madre Jejejejeje Estás adelante igual Puta madre F*** Beautiful Ay no mames No mames Viene Yes Teo este güey se vuela demasiado No No si No 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 verga un restaurante ¡Suscríbete! ¡No mames, cochulí! ¡No mames, cochulí! ¡No mames, cochulí! ¡Cochulí! ¡Cochulí! ¡No, güey! ¡No puedo! ¡Está muy chévere! Me dudo, gracias.